Bueno, lo primero, muchísimas gracias. La verdad es que es una gozada estar aquí en este pueblo de Huesca, en esta fiesta, en este día grande, y hacerlo con todos vosotros, que nos habéis tratado, bueno, como en casa, hemos comido de maravilla y lo hemos pasado fenomenal. En este pequeño paréntesis dentro de la campaña. Vamos a brindar como se brinda en las grandes ocasiones. Y esta es una gran ocasión, porque estamos aquí en Huesca, Granada, con un puñado de valientes españoles dispuestos a defender la patria. Y lo hacemos con el brindis de Acuña, poeta y capitán de los viejos tercios de la infantería española, que dice así, No os preguntarán por mí que en estos tiempos a nadie le da lustre haber nacido un segundón en Casa Grande. Pero si pregunta alguno, bueno será contestarle que español, a toda vena, amé, reñí, di mi sangre, pensé poco, recé mucho, jugué bien, perdí bastante. Y porque de esta empresa loca, que nunca debió tentarme, que perdiendo, ofende a todos, que triunfando alcanza a nadie, no quise salir del mundo sin poner mi pica en flantes. Por España. Por España. Y el que quiera defenderla, honrado muera. Y el traidor que la abandone, no encuentre quien le perdone, ni en tierra santa cobijo, ni una cruz en sus despojos, ni la mano de un buen hijo, para cerrarle los ojos. Por España. Todo por España. Viva España. Viva España. Por España. Por España. Por España. Por España. Por España. Por España. A vosotros. Por España. Por España, señores. Siempre por España. Por España. Por España. Por España. Gracias. Por España. ¡Que viva España! ¡Que viva España! ¡Que viva el rey! ¡Viva!